En aislamiento obligatorio nacional, las personas han permanecido tiempo completo en sus hogares. Durante estos meses, EPM ha garantizado la prestación de servicios públicos básicos como agua, energía eléctrica, gas y alcantarillado. Muchas familias por diversos motivos estaban desconectadas y la tarea de EPM fue ir casa por casa y sin importar las condiciones, reconectarlas a estos servicios. Para ello, fue necesario adoptar estrictos protocolos de bioseguridad, tanto con los trabajadores como con las empresas contratistas. Muy importante, en los uniformes de los contratistas o en los vehículos, encontramos los contratos, el número de contrato y el nombre del contratista, para que ellos nos definan también esta caracterización, porque es muy posible que muchos contratistas estén haciendo actividades en la zona. Entonces nos pueden enviar esta información y también a través de nuestras redes sociales. Hemos contado con el concurso de cada uno de nuestros contratistas para la elaboración y el cumplimiento de dichos protocolos. A la fecha y durante este tiempo de pandemia, EPM ha mantenido activos más de 1.500 contratos en el norte, nordeste, Urabá, Occidente, Oriente y Valle de Aburrá, y se han realizado 38.000 reconexiones de servicios públicos. Cada uno de los trabajadores y funcionarios tiene presente el uso obligatorio del tapabocas, el distanciamiento social de dos metros, la desinfección permanente de manos y calzado, en caso de ser necesario el ingreso a una vivienda. Ellos en cualquier situación van a evitar al máximo tocar cualquier elemento que no sea necesario para la prestación del servicio. Y una vez cuando se hace la reparación, la intervención, la operación, el mantenimiento, nuestros contratistas y nuestros funcionarios, digamos que realizan un proceso de limpieza del área donde han intervenido y proceden a salir de la vivienda. Hemos articulado el trabajo con todas las autoridades municipales, departamentales y nacionales, buscando el tránsito normal de las mercancías que necesitamos para nuestra prestación de servicios y también que se puedan dar todas aquellas obras necesarias para mantener a futuro también la prestación de estos servicios. EPM también estableció una línea de contacto transparente por si en algún momento los ciudadanos perciben algún tipo de incumplimiento de los protocolos de bioseguridad, lo hagan saber llamando a la línea 018-522-955, esto con el fin de garantizar la mejor prestación de los servicios a los usuarios. También en pro de apoyar la reactivación económica en tiempos de pandemia, la entidad sigue fortaleciendo la contratación social a través de la página www.epm.com.co en la sección de proveedores y contratistas.